La alianza entre prestadores de servicio turístico de Chignahuapan hace más fuerte el buen servicio a los turistas que eligen a Chignahuapan Pueblo Mágico como el destino de visita favorito. El esfuerzo que estamos haciendo no es solamente municipal, el estado también trae bastantes proyectos que le dan al turismo rural, por ejemplo ahorita están trabajando con turismo rural bastante fuerte, hay una aplicación en la que nosotros estamos enviando ahí toda la información para que pueda un sector diferente visitarnos. También por ejemplo en el turismo de bodas, ellos traen una ruta de haciendas que vienen trabajando y que nosotros también estamos ahí uniendo esfuerzos con ellos para poder colocar a Chignahuapan, si bien es cierto Chignahuapan tiene varios cascos de hacienda, pues la más importante hasta hoy y desde siempre ha sido por ejemplo Hacienda Tlamajac. Estamos buscando ahí la manera de poder generar famtrips dirigidos justamente para sectorizar y que la afluencia no solamente sea en una temporada que ya tenemos saturada. Hoy buscamos que por ejemplo el famtrip que nosotros podamos realizar, pues sea dirigido hacia actividades específicas para inducir a que los visitantes vean otra cosa o vengan en otro momento, no necesariamente en el último trimestre del año. Ya no somos un destino joven como turísticamente hablando, ya no lo somos, sin encambio nos falta mucha organización. Nosotros vamos a incentivar desde nuestra trinchera a que esto pueda suceder, naturalmente todo depende de la buena intención de los prestadores de servicio, de que ellos realmente se comprometan a poder generar estos convenios y no se trata de que generando estos convenios pierdan ellos ganancias, todo lo contrario, se trata de que nos ayudemos entre todos y finalmente los prestadores de servicio son quienes se ven beneficiados de manera directa con la actividad turística en nuestro municipio, toda la sociedad lo hace de manera indirecta, pero los prestadores de servicio son quienes se ven beneficiados de manera directa, entonces es importante que nos organicemos.